Esta crisis es pasajera, transitoria, pronto regresará la normalidad, venceremos al coronavirus, reactivaremos la economía y México seguirá de pie, mostrando al mundo su gloria y su grandeza. Entiendo que los conservadores y quienes han medrado con el llamado modelo económico neoliberal, que está, por cierto, en crisis en el mundo, entiendo que quienes durante mucho tiempo aplicaron la política de privatizar ganancias y socializar pérdidas, no compartan nuestra visión de desarrollo con justicia y democracia. Pero a nadie engañamos y hay constancia de ello. Lo que estamos haciendo es lo que hemos propuesto, enarbolado, sostenido, en forma pública y abierta desde hace años en la lucha diaria y en campañas políticas, es también por lo que votaron millones de mexicanos.